Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología, un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno, presenta Una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es Sector Rural, conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Bienvenidos amigos televidentes de Sector Rural. Estamos de vuelta un domingo más con toda la información del sector agropecuario de nuestro país, llevándole como todos los domingos un programa muy especial que resume en una hora de programación el esfuerzo de nuestro hombre del campo. Y es que estaremos llevándole hoy todo lo que aconteció en el juzgamiento de la raza Brahman durante lo que fue la pasada Feria Internacional de David, un evento que año tras año reúne a cientos de ganaderos en una sola exposición pecuaria más importante del país. Y es precisamente durante el juzgamiento de la raza Brahman donde los productores se dan cita en un ambiente lleno de camaradería para apreciar aquellos animales que conforman esa excelencia genética que constantemente están presentando las fincas más importantes de Panamá y Centroamérica. Entre las que se destacan Ganadera Cañasilla, Finca Don Hermes, Ganadera RMC de Rodolfo Moreno, Ganadera Carla Marí y Ganadera JMA de Julio Muñoz, entre las mejores que se dieron cita en este gran evento ferial al cual pudimos participar gracias a la invitación del Comité Pecuario de la Feria Internacional de David, el cual este año fue presidido por el amigo Arnulfo Morales y quien vio con gran satisfacción todas las expectativas superadas y del manejo que este año le dieron a la exhibición pecuaria en pro de cada uno de los expositores que dijeron presente. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigirme al público en general para hacer mención de lo que hemos estado organizando este año en la Feria Internacional de David en relación a la exposición Bovina. Este año hemos hecho cambios o innovaciones que son producto de la comunicación con los expositores en general recogiendo la sensación o lo que ellos consideraban que debería ajustarse para mejorar la participación de ellos en esta actividad. Podemos mencionar que dividir la feria a 5 días de bovinos, 5 días de equino, cosa que el tiempo que ellos permanezcan aquí en estas instalaciones sea menor, disminuyendo sus costos tanto de mantener los animales como de las personas que trabajan con ellos. También hemos estado supliéndole parte de la alimentación de los animales que igualmente disminuye los costos que ellos incurran al estar acá. Hemos compartido la alimentación del personal, no le hemos cobrado inscripción. Todas estas condiciones son producto de un análisis que se hizo entre todos los posibles expositores para esta feria. También es importante mencionar que casas comerciales, entidades de financiamiento, también se sumaron al equipo patrocinando esta actividad y a la vez contribuyendo a la invitación de estos expositores. Así que, en conclusión, ha sido un trabajo en equipo donde todos hemos puesto una parte para retomar los niveles que hace años teníamos en este tipo de actividad. Los esfuerzos tienen que seguir dándose. Hay muchas cosas por ajustar. Como dije hace un momento, con el único propósito de retomar niveles de años anteriores donde la ganadería panameña pueda expresar y dar a conocer todos los adelantos que hemos tenido. Estamos a nivel de los primeros mundos en cuanto a animales o a la raza bovina que se pueden conocer. La tarde empezó muy amena con la escogencia del ganado rojo como mejor se conoce. Todas las categorías del brahman rojo tanto en hembras y macho fue el doctor Mauricio León Gómez, juez certificado por la Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebu de Colombia y por la Asocebu, quien le tocó la difícil tarea de escoger los grandes campeonatos que se presentarían durante todo un día de juzgamiento tanto en el brahman gris como en el rojo. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio León Gómez, soy juez de la raza brahman de la Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebu de Colombia. Ante todo presentar pues mi agradecimiento a Crisepa por la invitación y por haber tenido en cuenta mi nombre para el juzgamiento de esta importante y linda exposición de ganado brahman. Muy complacido, muy halagado por haber encontrado ejemplares de tan alta calidad genética, de tan buena conformación corporal tanto en las hembras como en los machos del brahman rojo para lo cual pues tenemos acá el mejor exponente de los machos del brahman rojo. Me voy muy complacido, muy contento por haber encontrado pues ejemplares de esta calidad y quiero felicitar a sus criadores y propietarios por este excelente trabajo de mejoramiento genético que vienen desarrollando acá en este sector de Panamá. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Dentro de las competencias de hembras y para el gran campeonato de hembras encontramos un grupo muy selecto de animales de excelente calidad pero pues tuve que irme por un ejemplar que la verdad me llamó muchísimo la atención por esa gran feminidad, por esa gran expresión racial, por esa fortaleza a nivel de su dorso pero sin perder la feminidad y esa gran expresión de musculatura con aplomos muy correctos. Busqué igualmente pues estas características pero en los machos pero pues obviamente buscando masculinidad, buscando mayores, mejores características en cuanto a expresión de musculatura, en cuanto a fortaleza esquelética porque debemos tener en cuenta que el macho es el que más se nos reproduce en los atos por tanto tenemos acá al mejor exponente de la raza Abraham Rojo como lo pueden ver un toro de una gran expresión racial, de gran masculinidad, de muy buena expresión de musculatura y con una estructura ósea de bastante calidad que muy seguramente se va a evidenciar con una progenie de muy buena calidad. Muchas gracias. Buenas tardes, queremos agradecerle a Crisepa, queremos agradecerle a la organización de la Feria Internacional de Azuero y queremos agradecerle al Banco de Desarrollo Agropecuario que ha sido un aliado irrestricto en apoyarnos con la nacional en apoyarnos en todas las ferias del país a su gerente general Ricardo la verdad que mi respeto y el agradecimiento del gremio y como siempre he dicho nosotros somos ganaderos y somos productores de comida y produciendo comida que es lo mejor que sabemos hacer nos moriremos con la bota puesta produciendo la comida que este país consume así es que panameño consume lo tuyo consume lo nacional gracias Buenas tardes siempre el Banco de Desarrollo Agropecuario en nombre de su gerente general Ricardo Solí apoyando aquí a la Feria Internacional de Debite en este juzgamiento y cuenten con nosotros todos los productores el apoyo del banco irrestricto para todos los productores que participan en la feria y que día a día engrandecen el país con la producción muchas gracias para compartir la innovación de los sistemas de producción Banco Nacional realizó un día de campo en la finca de Carlos Carrizo en Ponuga de Veraguas este año los eventos están dedicados a crear conciencia sobre la importancia de producir en armonía con el ambiente y la promoción del crédito verde los asistentes pudieron apreciar y recibir explicaciones sobre las experiencias aprendidas en el día a día y cómo ha logrado mejorar la rentabilidad aplicando con rigurosidad los registros de producción la genética y la alimentación Banco Nacional motiva a nuestros clientes a innovar y compartir sus experiencias señaló Luis Díaz se le hizo reconocimiento a Carlos Carrizo por su constancia y liderazgo en el sector agropecuario Banco Nacional de Panamá grande como tú para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram o Youtube búscanos y dale like a Sector Rural en breve regresamos con Sector Rural gracias a Comercial de Motores es parte de este pueblo pujante y luchador que cree en el progreso del hombre que trabaja la tierra por más de 20 años hemos estado en el desarrollo de esta gran nación Comercial de Motores un servicio profesional y garantizado Viveros de Volcán tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí Geisha el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Johnson Contáctanos al 6615 4551 o al 6980 4551 y ven a visitarnos Oye, sí, aquí sale Provisida Vale Hola Es ella, Nitovara ¿Cómo estás? Bien, vengo a hacerme la prueba rápido y no dolió Pues bueno, tú sabes que esto no conoce ni raza, ni sexo ni política, ni religión Así que ¡Vamos otra vez! Sigue el ejemplo Hazte la prueba Ven a Provisida o acude a tu centro de salud o policlínica más cercana Para mayor información llama a nuestra línea de auxilio 800-2525 Estamos de vuelta con más de Sector Rural Estamos de vuelta con más de Sector Rural Hoy desde el juzgamiento de la raza Brahman de la Feria Internacional de David Un evento que marca la recta final de una serie de competiciones por alcanzar los primeros lugares y los grandes campeonatos de la raza que este año contó con la presencia de Mauricio León Gómez Juez de la Asociación Nacional de Jueces de Ganado Cebu de Colombia quien nos acompañó en una dura faena de la cual todos los ganaderos se sintieron satisfechos con su participación Uno de esos grandes amigos del sector agropecuario es Jaime Chen quien desde las palmas de Veraguas embarcó lo mejor de su genética para decir presente con ganadera cañasillas y así presentar lo mejor de su genética en esta gran Feria de David Muy buenos días amigos del sector rural hoy estamos aquí en los terrenos de la Feria de David por primera vez Ganadera Cañasilla trae unos animales para colaborar con el comité pecuario de la Feria de David cuya presidencia está en manos de nuestro amigo Arnulfo Morales quien está haciendo una labor muy fuerte en lo que es mejoramiento genético en su ato y en lo que corresponde a la parte gremial de la Feria de David nos sentimos muy honrados de esta invitación y de haber participado solamente trajimos cuatro animales hubo un juzgamiento bastante bueno donde el juez juzgó animales eficientes este toro quedó primero en su categoría solo trajimos cuatro animales ganamos primeros lugares en sus categorías y un segundo lugar con un toro muy bueno en la cual pues vimos un juzgamiento de animales de muy muy alta genética animales muy buenos animales muy bien preparados y como vemos animales eficientes al toro le llamó la atención mucho al juez le llamó la atención mucho este toro el cual vemos que tiene una musculatura natural un desarrollo conforme a su edad es un animal muy fuerte el cual esperemos que cuando ya sea un toro adulto pueda desempeñarse muy bien en cualquier potrero nosotros pues hemos cambiado un poquito el manejo de la finca en el cual vemos que tratamos de que los terneros se desarrollen lo más natural posible es ir haciendo una selección muy estricta para ver que animales se van a llevar a feria por la por lo caro que está ahorita hacer un animal para feria tratamos de ser muy estrictos en la selección y seleccionamos los animales desde pequeños para que vayan desarrollándose totalmente al natural y luego se van amansando y luego de esa selección vuelve y se hace otra selección más estricta para ver cuáles animales califican para feria esto lo hacemos tanto en el ato Bismaster como en el ato Brahman siguiendo los mismos parámetros un animal que se desempeñe bien en nuestro potrero potreros de tierras ácidas potreros de loma que puedan bajar a buscar el agua totalmente a pastoreo nuestros animales se manejan totalmente a pastoreo mientras ellos están en su etapa de amamantamiento ellos están solamente con la leche lo poquito que puedan comer de minerales y esto es lo que permite que nuestros animales al momento de entregárselo a un cliente amigo ya cuando son toros para monta no tengan ningún tipo de problema en adaptación porque son animales que tuvieron toda su infancia y toda su vida en pastoreo sin ningún tipo de suplementación buenas sales minerales si tratamos de manejar muy buenas sales minerales porque sabemos que nuestra tierra es deficiente de minerales y así logramos ya después que estos animales los que se van a escoger para feria tengan este tipo de músculo el juez lo tocó el juez habló muy bien de este tipo de musculatura solamente carne nada de grasa es lo que tratamos de buscar en los animales que seleccionamos y la ración nutricional que se le da una vez que van para feria agradecemos una vez más al comité pecuario nuestro amigo Arnulfo Morales por la invitación que nos hizo nos sentimos complacidos por la participación que tuvimos aquí también llevándonos cintas azul roja acá metimos también unos terneros que hace poco salieron del potrero hubo un ternero que tuvo un comportamiento un poquito hostil porque está recién sacado del potrero sin embargo el juez habló muy bien del ternero por su caracterización y su musculatura natural eso nos complace ya que vemos que el manejo que estamos haciendo tratando de dar menos gramos sino que el animal sea lo más natural posible que transforme el pasto el pasto a carne y que luego cuando sean adultos su desempeño sea mucho mejor creo que es la línea que debemos seguir con el problema del cambio climático que hay con el problema de pasturas con el encarecimiento de los granos creo que vamos por la línea correcta y nuestros clientes y amigos una vez que adquieren un animal de nuestra finca se pueden sentir complacidos con el animal que se están llevando ya que se va a desempeñar muy bien en unas tierras iguales o superiores a las nuestras le agradecemos a Sector Rural por esta entrevista y por acompañarnos acá hasta la Feria Internacional de David un programa que siempre ha estado apoyando al sector agropecuario al sector ganadero como al sector agrícola y exhortamos a nuestro amigo Carlos Arosemena a que siga con este tipo de apoyo hacia el sector agropecuario muchas gracias y los esperamos en las palmas cuando ustedes gusten para ser atendidos personalmente y vean el tipo de operación que estamos manejando una operación muy muy al natural muchas gracias y hasta luego dentro de las personalidades que se dieron cita al juzgamiento de la raza Brahman pudimos contar con la presencia de uno de los pioneros en la exhibición del ganado Brahman en Panamá hablamos de Ricardo Zaval de ganadera Zaval de las Moras Chiriquí quien después de varios años lejos de la actividad se presentó a pista con una batería de excelentes ejemplares dignos de elogiar a sabiendas de que la competencia era muy dura Ricardo dijo presente y sin lugar a dudas su participación marca la llegada de nuevos días para ganadera Zaval en la crianza y exposición del Brahman en nuestro país muy buenas tardes estamos aquí en la Feria Internacional de David 2017 aquí estamos en el stand de ganadera Zaval apoyando el sector agropecuario y siempre tratando de mejorar la línea Brahman teníamos varios teníamos cuatro o cinco años que no asistíamos a feria pero siempre seguimos trabajando lo que es el Brahman siempre usando líneas de toros americanos y volvimos de nuevo volvimos a la feria para para exhibir los animales que estamos sacando y la genética que tenemos en ganadera Zaval ganadera Zaval es una finca que siempre se ha comprometido con el sector pecuario agropecuario y sobre todo en el ganado Brahman pero Brahman 100% americano trajimos unas vacas importadas de Estados Unidos y de ahí ha salido nuestro ganado usando semen de Estados Unidos lógicamente y este año volvimos a retomar nuestro puesto aquí en la feria y en todas las ferias del país siempre llevándole al ganadero al ganadero de Panamá ganado 100% Brahman y ganado bueno para compartir la innovación de los sistemas de producción Banco Nacional realizó un día de campo en la finca de Carlos Carrizo en Ponuba de Veraguas este año los eventos están dedicados a crear conciencia sobre la importancia de producir en armonía con el ambiente y la promoción del crédito verde los asistentes pudieron apreciar y recibir explicaciones sobre las experiencias aprendidas en el día a día y cómo ha logrado mejorar la rentabilidad aplicando con rigurosidad los registros de producción la genética y la alimentación Banco Nacional motiva a nuestros clientes a innovar y compartir sus experiencias señaló Luis Díaz se le hizo reconocimiento a Carlos Carrizo por su constancia y liderazgo en el sector agropecuario Banco Nacional de Panamá grande como tú para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram o Youtube búscanos y dale like a sector rural en breve regresamos con sector rural gracias a Comercial de Motores es parte de este pueblo pujante y luchador que cree en el progreso del hombre que trabaja la tierra por más de 20 años hemos estado en el desarrollo de esta gran nación Comercial de Motores un servicio profesional y garantizado Viveros de Volcán tiene a su disposición plantones de café Geisha y Katuaí Geisha el mejor café gourmet del mundo en Viveros Volcán con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por Hacienda Cafetalera de la familia Johnson Contáctanos al 6615-4551 o al 6980-4551 y ven a visitarnos Abraña ¿Tú y en Prohibicida dónde estás? Aquí en el taller compañero no me hace eso jamás nunca en la vida jamás ¿Cómo tú me decís que tú no vienes? ¿Dos personas al día mueren por el caso de SIDA, brother? ¿Qué? ¿Dos personas mueren en diario? Yo no voy a hacer el próximo espérame ahí Mueve, mueve Prohibicida Sigue el ejemplo y hazte la prueba Ven a Prohibicida o acude a tu centro de salud o policlínica más cercana Para mayor información llama a nuestra línea auxilio 800-2525 ¿Por qué cada día más productores están usando la semilla de maíz DAS 3383 de ETAO AgroSciences? Tenemos más de 20 años de estar haciendo silos de maíz Hemos trabajado con muchos tipos de semillas inclusive la criolla y aquí nos encontramos que ya hace un par de años trabajamos con la semilla 688 de la DAO y los resultados han sido muy positivos El rendimiento aquí son más o menos 40 toneladas por hectárea cosechando el maíz de 75 días en adelante pero el aporte que él da es muy bueno es muy bueno y hemos podido bajar un poco lo que es el costo de producción por la merma de que compramos prácticamente no compramos ya concentrados esta semilla tiene muchas ventajas porque nosotros que tenemos más de 20 años de sembrar como le dije al inicio hemos usado varios tipos de semillas tiene una que tolera mucho sequía tolera mucho también humedad puede ser tolera mucho lo que es plaga el costo en control de plaga en este tipo de semillas es muy bajo comparándolo por lo menos con maíz criollo el grano la mazorca es muy pareja en grano no falla todas las plantas tienen su mazorca hay plantas que tiran hasta dos mazorcas el rendimiento es muy bueno realmente estamos muy muy complacidos con este tipo de semillas Dao Agur Saensis soluciones para un mundo en crecimiento bueno que bien que es lo que necesitamos que la juventud se sume que se sienta parte de esta gran batalla de esta gran lucha contra el avance de la epidemia del VIH necesitamos esa fuerza necesitamos todo ese empuje de la juventud quiero invitarte a hacerte tu prueba de VIH es fácil es rápida y es confidencial todos los los canameños nos unamos a esta campaña y nos podamos hacer la prueba en los centros de salud completamente gratis amate a ti mismo acude a los centros más cercanos es importante que tomen conciencia no tengan temor no hay que tenerle miedo a las cosas sobre todo hacer una prueba es un pinchacito chiquitito no dolió no duele mentira no duele quiero mandarle un mensaje a todas esas mamás que están embarazadas es importante que te hagas esa prueba es muy importante los exhortamos a que vengan acá y se realicen a esa prueba así como Rafe y yo ya lo hicimos así que ya saben cuiden su vida porque solo hay una sigue el ejemplo de tanta gente que ya se ha unido a hacerse su prueba de VIH nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el banco nacional de panamá grande como tú estamos de vuelta con más de sector rural seguimos con más de sector rural hoy desde el juzgamiento de la raza Brahman de la feria internacional de David un gran show que presentó la mejor genética Brahman de todo el país con la presencia de cientos de ganaderos que llegan a David para conocer quiénes son esas fincas ganaderas que año tras año presentan la mejor genética de la raza la cual va complementado con un sistema armónico de nutrición y manejo lo cual redunda en ese animal correcto que todos buscamos para nuestra finca pero durante el juzgamiento del Brahman en la feria de David se hizo un paréntesis para sacar a pista a manera de exhibición un breve show de la raza Nelor donde se destacó especialmente ganadera Carrillo de nuestro amigo Orlando Carrillo animales realmente impresionantes que son un emblema de la ganadería brasileña pero que Panamá hoy en día maneja atos muy representativos de la raza como los que estamos viendo en pantalla en este momento buenas tardes el número Orlando Carrillo representación de ganadera Carrillo hoy estamos aquí en nuestro tan en la feria internacional de David con nuestra participación con la raza Nelor como pueden apreciar aquí aquí contamos con la presencia de toros campeón centroamericano gran campeón centroamericano y la gran campeona centroamericana animales que representan todo lo que es la raza Nelor raza que nos da muchas bondades nos da muchas 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 ventajas en nuestro país ventajas como rusticidad habilidad materna fertilidad son animales muy productivos son animales muy rentables que tanto como raza pura como raza se puede cruzar nuestra finca está dedicada al 100% a la raza Nelor una finca ubicada en vía en Hualaca vía Bocas del Toro una finca que es un área muy rústica muy fuerte tiene los ambos extremos en el clima tanto mucha lluvia con mucha calor y esta es la raza que nos ha dado los mejores patrones de rendimiento en todas las áreas ¿verdad? aquí tenemos un poco de lo que es nuestra finca un poco de lo que tenemos aquí a la feria y estamos a la orden cualquier duda consulta nuestros teléfonos 6490-1413 y nuestro email orlandocarrillo31 arroba gmail.com cualquier duda sobre la raza pueden venir a nuestra finca sin ningún compromiso pueden ver pueden apreciar lo que es el lato comercial y el lato puro del registro y nuestros diferentes cruces que hacemos con otras razas muchas gracias queremos hacer un paréntesis durante esta exhibición de ganado para conocer un poco de una raza que en su ADN mantiene un toque de Brahman es así como el Beef Master mantiene genética muy importante en nuestro inventario nacional y es Jaime Chen quien preside los animales que siempre están a la vanguardia de las exhibiciones de esta raza en cada una de las ferias a nivel nacional con él tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta raza que cada día agarra más fuerza principalmente en los sistemas de cruzamientos con razas ebuinas como el Brahman y lo cual representa números impresionantes de eficacia principalmente el ganado de ceba e incluso cuando esta raza es usada en explotaciones lechera muy buenos días amigos de sector rural como complemento en nuestra participación en la feria internacional de David decidimos traer este ejemplar Beef Master para exhibición es un animal como podemos ver que tratamos de sacar un fenotipo muy muy bueno muy seleccionado con un buen pigmento largura hueso y lo principal que es un animal que reúne las seis características esenciales de la raza este animal se fue levantando de forma muy natural como dice la teoría de los lasater que el animal tiene que ser rústico y levantarse bajo las condiciones reales de la finca así estamos manejando nuestra ganadería Beef Master y la Brahman con la filosofía lasater y como vemos este es un animal la verdad es que nos llena de satisfacción que en nuestro Bacada Beef Master hemos obtenido un animal de esta calidad es un animal largo es un animal joven precoz ya preñado yo hace menos de un mes estuvo en la finca con unas vacas y ven la contextura de ese animal él se desarrolló totalmente en pasto lo cogimos para feria tal vez unos días antes de la feria de Soná y después de la feria de Soná le preparé un par de novillas y una vaca y el toro las sirvió de lo más bien y vuelve y lo encerramos para prepararlo unos días antes para solamente exhibición acá en esta feria y si vemos el animal mantiene su contextura no está engrasado es un animal que gana muy rápido peso y lo transforma a carne transforma el grano que se le está dando el pasto que tenga en su momento lo transforma a carne este tipo de animal cuando logramos esto nos sentimos muy muy contentos de que todo lo que hemos ido trabajando en casi ocho años de la línea Bismaster que decidimos hacer nuestras primeras importaciones estamos obteniendo los resultados que siempre hemos soñado una vacada muy interesante muy natural y lo mismo con este tipo de toros que bueno en la finca tenemos toros no están con este nivel de desarrollo porque esos si están solamente comiendo como digo yo a los amigos solamente comiendo faragua y chumico pero así se mantienen los animales nuestras tierras pues son un poquito ácidas gracias a Dios mantienen muy buena agua y lo que le falta al pasto se lo incorporamos en sales mineralizadas para que ellos roten en los potreros como ven es un animal que hace poco estuvo con vacas todavía está alterado apenas ve una vaca quiere estar montándola porque hace poquito estuvo con vacas ahora pues lo tenemos cuidado aquí y lo vamos a preparar para las ferias que faltan en la temporada de feria pero lo que lo que nos llama la atención es la caracterización racial y la conformación el balance que tiene este toro y además en sus genes están las características esenciales de la raza rusticidad fertilidad ganancia de peso maternidad la producción de leche la producción de carne y la mansedumbre este es un toro que si bien se crió en potrero no fue muy fácil meterlo al establo un animal totalmente de potrero lo metimos al establo y él le costó un poquito el cambio de la alimentación a grano porque era solamente pasto pero se llevó muy bien con el manejador es un animal de mucha mansedumbre su conformación testicular como pueden ver es un toro que la verdad sinceramente en nuestra finca nos sentimos muy orgullosos y muy conformes al obtener un toro de esta calidad bueno es lo que estamos haciendo en las palmas de Veraguas en Cañasillas le agradecemos una vez más al sector rural a los amigos del comité pecuario por permitirnos traer una pequeña muestra de nuestra ganadería a las tierras chiricanas donde sabemos que está un trabajo genético muy adelantado por años y aún más orgullosos nos sentimos porque hemos visto una buena acogida en la raza Beastmaster que hemos venido trabajando desde hace años en lo que es realmente el Beastmaster y en el trabajo que estamos haciendo en Brahman nos sentimos orgullosos con los animales que trajimos nos llevamos varias cintas el juez habló muy bien de nuestros animales y es lo que nos interesa no podemos cuidar el volumen por la capacidad económica es muy costoso le agradecemos a nuestros colaboradores a Juancho a Bernabé a Grego los que están en la finca por el apoyo continuo que tienen en nuestro manejo tanto de lato totalmente potrero como el que vamos cuando decidimos confinar para feria el que vamos a confinar es un trabajo muy difícil a nuestros manejadores ahora se les hace más difícil porque yo los animales los tengo totalmente sueltos y del potrero entonces después del destete decidimos cuál se va a seleccionar para feria ya son animales de 600 libras más de 600 libras que le toca a Juancho amansarlos a nuestro otro colaborador a Bernabé tratar de amansarlos bañarlos enseñarlos a caminar o sea es un proceso muy largo por eso nuestra selección es muy estricta el animal tiene que desempeñarse bien en el potrero para luego ganarse el puesto de ir a un establo y si en el establo no está comportándose como nosotros queremos en las evaluaciones que hacemos el ternero vuelve a salir al potrero y posiblemente habrá años que nada más traiga dos habrá años que traiga cuatro y así como este año había cinco porque la selección es muy estricta al final de un nacimiento general que hay al año tal vez un cuatro por ciento tal vez un dos por ciento de los animales se seleccionan para venir a feria o sea que la selección es muy estricta en nuestra finca muy muy estricta tiene que haber leche tiene que haber habilidad materna tiene que haber tanto en la vaca braman como en el bismaster tiene que haber ganancia de peso tiene que haber estructura adaptabilidad al trópico y creo que a la larga hacia allá es que tenemos que ver la ganadería no tiene que ser un animal de show obeso que después no va a ser funcional en la finca tiene que ser un animal funcional una vaca que nos para todos los años tanto en el bismaster como en el braman que ya lo estamos logrando que nos va para todos los años que nos dé un becerro por lo menos con un intervalo de cada 14 meses es nuestra meta de cada 13 hacia allá es que tiene que dirigirse la ganadería panameña y la ganadería mundial para poner las tierras más eficientes les agradecemos amigos ganaderos por escuchar nuestra palabra estamos a la orden en las palmas para cualquier atención si quieren ir a ver la operación que estamos haciendo y le agradecemos al sector rural por siempre confiar con nosotros y apoyarnos en estas entrevistas muchas gracias y hasta luego para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural en breve regresamos con sector rural gracias a estamos usando varios equipos aquí de comercial de motores y últimamente este compré una cosechadora en comercial de motores este por varias razones porque siempre he sido un productor que me ha gustado mucho los equipos de la masiferguson y tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero barroes me consiguió esta cosechadora y bueno hasta ahora que nos está viendo muy bien y por qué he escogido esos equipos porque siempre la trayectoria mía en el sector agrícola con equipo este el masiferguson pues ha sido vuelvo y repito unos equipos muy fácil de manejar son equipos que este se encuentran los repuestos ha mejorado mucho la compañía que nos trae los repuestos porque ese es un factor importante nada más no es el equipo que lo ponemos a rodar y está cosechando tanto por hectárea o rindiendo tanto sino que para nosotros un factor muy importante para los agricultores es tener los repuestos a mano verdad que ese es un dolor de cabeza que hemos tenido toda la vida y hay que hablar la realidad masiferguson ha mejorado mucho ese sistema de repuestos en almacén comercial de motores un servicio profesional y garantizado oye si aquí sale Provisida vale hola es ella ni tovar como estas bien vengo a hacerme la prueba rápido y no dolió pues bueno tu sabes que esto no conoce ni raza ni sexo ni política ni religión así que vamos otra vez sigue el ejemplo hazte la prueba ven a Provisida o acude a tu centro de salud o policlínica más cercana para mayor información llama a nuestra línea de auxilio 800 25 25 viveros de volcán tiene a su disposición plantones de café geisha y katuaí geisha el mejor café gourmet del mundo en viveros volcán con plantones listos para su siembra minuciosamente seleccionados por hacienda cafetalera de la familia Johnson contáctanos al 6615 4551 o al 6980 4551 y ven a visitarnos comercial de motores es parte de este pueblo pujante y luchador que cree en el progreso del hombre que trabaja la tierra por más de 20 años hemos estado en el desarrollo de esta gran nación comercial de motores un servicio profesional y garantizado nuestra producción nacional está en buenas manos en manos de panameños con voluntad de crecer y hacer crecer esta nación la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias para que las futuras generaciones la tomen con paso firme pide un préstamo agropecuario en el banco nacional de panamá grande como tú estamos de vuelta con más de sector rural durante la feria internacional de david las cámaras del sector rural pudieron dar fe de la excelente genética que año tras año cada uno de los criadores de la raza brahman están mejorando para ofrecer al ganadero panameño es así como nacen nuevos ganaderos que marcan la diferencia en esta dura faena pero más aún difícil la tarea de presentarse a pista para exponer ese esfuerzo que durante años vienen realizando queremos referirnos a ganadera jma de nuestro amigo julio muñoz un joven ganadero que con el apoyo de su familia y con muchos obstáculos ha ido de menos a más fue así como participó por primera vez en la feria de david y logró entrar a pista con el apoyo de otros ganaderos y finalmente pudo alcanzar lugares muy importantes tanto en el juzgamiento del brahman rojo donde clasificó como el campeón adulto intermedio con un gran toro y en el brahman gris sacó a pista un excelente ejemplar a quien el juez mauricio león gómez le otorgó el campeón añojo de este juzgamiento y que al final de la competencia saldría a pelear por el gran campeonato de la raza brahman gris una participación muy destacada de este nuevo pero gran productor que ha puesto una gran dedicación en la cría del brahman y en la que estamos seguros que pronto lo veremos alcanzando el más alto de los galardones en las pistas de juzgamiento de ganado brahman de nuestro país felicidades a julio muñoz y familia éxitos para complementar este programa queremos nuevamente agradecer al presidente de la comisión pecuaria Arnulfo Morales quien nos extendiera una invitación muy especial para participar de este juzgamiento así como a su equipo de trabajo quienes nos dieran todas las facilidades para poder llevarles este gran resumen que una vez más les llevamos a través de las pantallas de sector rural es así como cerramos esta edición con las palabras de Hermes Rodríguez un gran productor de Veraguas que este año se alzó con el gran campeón reservado de la Feria Internacional de David y quien en compañía de su papá y su mamá que estuvieron siempre acompañándolo agradeció a todos y cada uno de los colaboradores de Finca Don Hermes que hacen posible que estos reconocimientos lleguen hasta Veraguas aceptados con mucha humildad felicidades a Finca Don Hermes y lo dejamos con Hermes Rodríguez y el juez Mauricio León Gómez quien nos habla sobre la genética del Brahman panameño Buenas noches amigos de sector rural nos encontramos en los terrenos en el óvalo de la Feria Internacional de David pues en la noche de hoy hemos sido bendecidos con el premio reservado gran campeón de la Feria Internacional de David este es un toro que hemos trabajado por transferencia de Embrión él es un hijo de J.D.H. Wellington Manso 527 sobre 1 en nuestra vaca gran campeona del Congreso Mundial 2012 F.D.H. Jocelyn 025 sobre 9 la verdad es que le damos muchas gracias a Dios por habernos permitido estar aquí por habernos regalado este premio y bueno buenas noches a todos muy buenas noches para todo el público asistente y para toda la gente del Canal Rural ante todo muy agradecido con toda la junta organizadora por haber tenido en cuenta mi nombre para haber participado como juez en este muy buen evento de Ganado Brahman en la ciudad de David Panamá me voy gratamente complacido y gratamente sorprendido por la gran calidad del Brahman exhibido tanto rojo como gris en esta importante feria exposición la verdad que llenó todas mis expectativas tenemos aquí en primer plano el toro gran campeón reservado que como lo mencioné en su competencia llenó la verdad todas las expectativas en cuanto a las cualidades que estamos buscando en el Brahman en cuanto a musculatura capacidad corporal y longitud para obtener un Brahman eficiente a nivel de trópico la verdad nuevamente agradezco y me voy de nuevo les digo gratamente sorprendido por el trabajo tan bueno de mejoramiento genético que han venido desarrollando los criadores en este país centroamericano y no me voy sin antes extenderles una cordial invitación a todos los expositores a que nos acompañen en Agroexpo 2017 y en la exposición nacional CEU en Colombia que se llevará a cabo en el mes de agosto en la ciudad de Pereira nuevamente muchas gracias y espero volver pronto a acompañarlos en este importante evento muchas gracias ¡Gracias! 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 FTV Canal 5 el canal de lo bueno presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario Sector Rural conociendo nuestro campo acercándote a lo nuestro ¡Gracias a! Nuestra producción nacional está en buenas manos la mejor tecnología un banco que cree en el productor nacional y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá grande como tú ¿Suscríbete al canal?